escena con el espectáculo las aventuras de papano bienvenido buenas tardes miguel sé que esto lo hemos tocado en alguna ocasión que siempre que me esto lo pregunto pero es que cabe recordarlo cuando uno inicia la aventura de este tipo máximo cuando uno trabaja para el público infantil creas un personaje en fin caracterizado con sus canciones y sus cosas bueno a ver qué pasa el éxito que ha tenido durante estos años sobre todo con el apoyo de una firma también cabe recordarlo cada vez que viene lo digo una firma tan importante como es sony music es la que te avala y te respalda en fin esto es muy significativo es muy significativo sobre todo cuando ves el resultado de tanto esfuerzo tanto trabajo tanto sacrificio no para que el personaje vaya avanzando sobre todo en este tiempo que hemos tenido esta crisis nacional e internacional no vamos a decir pero vas avanzando y te vas dando cuenta de que otros se van quedando atrás y oye y el personaje va funcionando y no es que vaya funcionando solamente sino que va avanzando y va dando pasos muy firmes y va y va sacando discos y va haciendo éxito de ventas a nivel nacional y como bien has comentado antes a nivel internacional en varios países de latinoamérica entonces es muy satisfactorio cuando tú lo ves eso cuando te das cuenta y cuando ves que los niños para quien haces este producto y disfrutan aprenden y sobre todo se divierten aprendiendo no es fácil trabajar para el público infantil me da la impresión no es mentira no sé cómo lo vemos quizá un poco más llevadero pero me da la impresión que no es así pues mira desde fuera se ve todo el mundo dice bueno el producto infantil es lo que más se lleva en lo que más se vende lo que más lo más fácil es hacer porque hacer un dibujo lo hace cualquiera no pero es muy complicado el público un adulto decimos si nos puede gustar más hacemos una crítica más constructiva digamos porque puedes aprender dice decirme equivocado aquí lo puedo susanar por aquí no pero un niño o le gusta no le gusta lo niño se da la vuelta se va te deja de ver y ya está no no hay más son sinceros está clarísimo está viendo imágenes de este espectáculo me estaba comentando no se arreparemos alguna imagen que estuvisteis este está este a final de año esta navidad no me ha dicho el 5 de enero en reyes prácticamente en la plaza de toros de albacete y parecía josé tomás el que estaba allí toreando que estaba la plaza hasta la bandera fue una experiencia muy bonita estas imágenes son de cuando se comenzó la gira en huelva al monte de la feria al monte fue una experiencia muy bonita porque bueno llegas a una ciudad donde nunca hemos actuado que es albacete unas fechas complicadas una temperatura un frío tremendo entonces era algo realmente para nosotros un poco nuevo decir una ciudad que nunca hemos tocado nunca hemos hecho nada y encima de una plaza de toros a las 4 de la tarde y era complicado y con el frío que hacía la temperatura pero cuando nos dijeron vamos a abrir las puertas y a mí me sorprendió porque al cuarto de hora vi media plaza llena dije esto va bien promete digo aquí habrán dos o tres mil personas pero cuando ya vimos el resultado fueron nueve mil personas y ahí estaba papá no actuando para nueve mil personas que bueno ya lo que era que comenzaba en huelva que hemos estado viendo imágenes y que ha ido recorriendo varias ciudades recordar como digo ha dicho antes que este domingo están en el teatro y todo de roquetas a partir de las seis de la tarde el personaje da más de sí o llega un momento miguel sinceramente que cuando empiezas a en fin son muchos espectáculos las han metido en muchas aventuras al personaje diferentes canciones diferentes letras esos valores de los cuales hablas para educar a los más pequeños cuesta trabajo seguir adelante dándole más vida a este personaje que tú has creado cuesta mucho trabajo sobre todo porque las ideas no es que se te agoten sino tienes que ir adaptándolas a la que los niños van avanzando los niños están antes con los móviles los padres le damos incluyo le damos las tablets le damos las tecnologías y lo que papá no hace es apartarlos de ahí y colocarlos en el mundo que nosotros teníamos en el papel que coja el papel que dibujen que hagan fichas y que canten canciones 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 nuevas y canciones educativas que no es de repetir sino de aprender no entonces te metes en un trabajo complicado porque te tienes que yo siempre lo digo yo me convierto en un niño y cuando estoy componiendo bien cuando estoy dibujando o cuando estoy haciendo cualquier trabajo con papá no algo nuevo lo que hago es convertirme de un niño y pensar que me gustarían claro ahí es donde mi familia se ríe de mí pero disfruto de una barbaridad este fue un plano de la plaza y ya veíamos a la gente fíjate donde niños padres y demás hablamos de los niños pero los padres también están con lupa son un filtro los niños a quien le gusta el personaje aquí más dirigido el espectáculo pero también son receptivos de lo que están escuchando evidentemente pero los niños no van solos al espectáculo nos llevan los padres y los padres si no ven algo que realmente es educativo para los niños no va o van una vez y la voz se corre de momento de que me ha gustado no me ha gustado pero la suerte que estamos teniendo con papá no es que el público está repitiendo el público cada día más se va interesando por el trabajo que va haciendo papá no no es un producto como al principio se decía un producto de un volumen o de dos volúmenes es un producto que vamos trabajando poco a poco y quien empieza a trabajar con papá no en un centro escolar o en una guardería o incluso ya psicólogos y locópedas siguen trabajando con papá no y nos siguen demandando más cosas para para ir avanzando más el salto américa en esta incursión del personaje de papá no es sobre todo en latinoamérica países como chile no sería argentina más comentado antes no eso también ha sido algo gratificante sin lugar a dudas pero también te ha sorprendido bueno a mí me ha sorprendido muchísimo porque eso es una cosa que sony music propuso con este nuevo proyecto pero aunque yo dudaba mucho con rudy sí que es verdad que fuimos el sitio de ventas en colombia pero porque estuvimos en televisión allí en un anuncio de de frutas y demás pero este proyecto lo propone sony music lanzarlo también lo que es en latinoamérica que fue cuando yo estuve aquí presentándose ese mismo día claro cuando presentan un producto nuevo en países donde realmente no te conocen no has hecho nada de promoción no no ha funcionado allí te da un poco de miedo y sobre todo vértigo no es decir bueno funcionará no funcionará porque miedo al fracaso tenemos todo claro evidentemente no hay quien diga que no pues está engañando a sí mismo pero cuando entramos el sony music presenta allí el disco y se empieza a comercializar y ves el resultado que está teniendo y no no en un solo país sino tenemos en perú en chile méxico y brasil está teniendo un éxito tremendo es que de rebote llega a italia llega italia y está teniendo un éxito en italia que nadie esperaba eso ha sido de rebote no es que la compañía ha hecho ninguna promoción en italia y nada no entonces son países que dice bueno que no es que están consumiendo papá nudo es decir sino que se trabaja en escuelas se trabaja en logopedas que se trabaja en psicólogos y que todos los días tenemos peticiones de ellos mismos en italia imagino que en su idioma papá nudo en italiano en castellano en castellano no se ha retocado nada no no se ha tocado nada se ha cambiado nada nada el mismo volumen que está a la venta se está vendiendo en italia como se está vendiendo de latinoamérica igual el mismo hacía mención al miedo al fracaso y a veces también los seres humanos tenemos miedo al éxito te pregunto esto por si alguna vez pensado dado el éxito que va teniendo y que tendrá me da la impresión si a veces esto dice si se me va un poco de las manos el listón cada vez va alto no sé si la compañía cada vez te exige un poco más o tú mismo te exiges un poco más cada vez que te pones a componer bueno yo no hace falta que me exija ya la compañía se encarga en miedo a fracaso no al éxito al éxito perdona no no porque según donde que sea para ti del éxito para mí el éxito fue ya el que el sacar el primer disco si sacas un segundo pues ya ya has pasado esa etapa no sí que es verdad que hay momentos por ejemplo de albacete no puedo decir oye que sí cuando la plaza de toros dice ese miedo a decir oye que si no llenamos aunque sea una parte un grupito pero cuando ves ese resultado te da mucho orgullo y bueno pues miedo al éxito si el que tú no puedas manejarlo es que tú no puedas manejarlo eso sí me da miedo no pero para eso se trabaja mucho y para eso hoy día cuento con un equipo fantástico en madrid y ya el equipo ha crecido mucho ya somos una gran familia se mantienen los personajes quiere decir el ser humano que da vida al personaje siguen siendo los mismos ha habido cambios durante este tiempo con este nuevo disco bueno con el anterior ya hubo cambio y ya se han quedado todos y todos buenos todos todos los personajes y todo el equipo ya lo dirige todo la compañía y lo único que queda aquí en almería seguro pero aquí estás en tu casa en tu estudio la por ciento la música y también es estudiar todo todo es tuyo todo queda en manos de miguelas que salvador o hay que alguien que te acompaña un poco en la no ya queda todo en mi la creación todo queda que todo en mi música tanto letra música como dibujos creación textos y todo sí que es cierto que ahora hay un equipo de arte en sony que te retocan todo y te dicen por aquí esto lo queremos para acá es total no va muy dirigido porque en la compañía ha cambiado mucho todo pero sí que es cierto que toda la creación es mía cabe recordar que el año 2017 también lo contamos en este plato estuviste nominado los grammy latino también es algo más que añadir a la lista de éxitos que no lo conseguiste es vale pero está nominado es un premio evidentemente si fue un premio para mí de hecho lo tengo marcado y tengo hasta una tarjetita que me enviaron con mi nombre y todo que te envían tu tarjetita alguien escuché decir otro día que realmente lo que vale es estar nominado porque el que gana no mi premio depende de un jurado que les guste más o menos pero el hecho de que te nominen es porque valoran el trabajo y esto es lo importante realmente si piensa que para un para cualquier premio no para cualquier premio se presentan muchísimos productos muchísimos pero imagínate pronográfico mundial no entonces que tú ya estés ahí estés en esa lista donde la gente tiene que votar ya es algo fue muy fuerte para mí y yo lo recordaré eso y bueno de mi familia lo recordamos mucho cariño y esperamos que por siguiente disco este no ha sido nominado pero el siguiente yo creo que vamos a ir a este domingo a las 6 de la tarde están en roquetas en el teatro auditorio con esta nueva ese nuevo espectáculo las aventuras de papá no un personaje muy almeriense que está recorriendo diferentes escenarios a nivel nacional e internacional como nos está contando su creador gracias por la visita enhorabuena una vez más miguel ángel que vaya bien muchísimas gracias por invitarme y la última salida al exterior tiene que ver con un con una concentración una manifestación en diferentes capitales de andalucía yo diría que en todas en alguna ciudad española incluso ha llegado hasta el parlamento europeo hasta bruselas en ni un paso atrás contra la violencia contra la lucha sobre todo los recursos económicos para luchar contra la violencia machista vamos a a pleno paseo de almería la plaza de educador juan domínguez es la última conexión con el exterior cuéntanos adelante si joaquín a reventar la plaza del educador lo veremos ahora a través de las imágenes en esta concentración organizada por la plataforma de acción feminista de almería que han tenido la asamblea 8m y la asamblea 8m que es la que ha convocado pilar lópez muy buenas tardes hola buenas tardes bueno la primera pregunta lógicamente qué objetivo principal os marcáis con esta concentración pues sobre todo demostrar que no estamos dispuestas a retroceder ni un ápice en las luchas que hemos logrado desde el movimiento feminista y que no vamos a permitir que se ponga en cuestión que existe violencia de género que se ponga en cuestión la diversidad familiar la diversidad y todo lo que se lleva trabajando tanto años estáis esta tarde casi con un eslogan que lo resume perfectamente ni un paso atrás no exactamente ni un paso no exactamente ni un paso atrás 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 ni un paso atrás